El seguimiento de las observaciones de un potencial, traga luz en un tubo de lava en la Luna revelado un pozo lunar cavernoso de 65 metros de diámetro en la región Marius Hills, con vistas al interior y fondo del hoyo. Las condiciones de Sol, el ángulo de la cámara e iluminación fueron adecuadas para que la cámara del orbitador de reconocimiento lunar, RAW, pudiera tomar imágenes de la totalidad de la fosa hasta el suelo. Y no se trata de un pequeño agujero en el suelo. Cueva lunar vista desde la posición de orbitador de reconocimiento lunar, RAW. El equipo del RAW dice que este pozo tiene unos 65 metros de diámetro. Esta última imagen confirma que este objeto es en realidad una cueva subterránea de un tubo de lava cerca de la superficie, donde se ha derrumbado parte de la misma. Cueva lunar vista de cerca. Estos tubos de lava podría ser la mejor ubicación para bases lunares que podrían proteger a los exploradores humanos de peligros tales como rayos cósmicos, impactos de meteoritos, y las diferencias extremas de temperatura entre el día y la noche lunar. Esta es la cuarta vez que este pozo lunar en particular ha sido fotografiada. El RAW está constantemente orbitando alrededor de la Luna, permitiendo que se complete un ciclo completo de imágenes lunares cada mes. Gracias a esto, el equipo puede hacer el seguimiento de las observaciones de descubrimientos anteriores y objetivos de imagen bajo diferentes condiciones de iluminación. Imágenes anteriores, mostraban la entrada oscura, como la cueva, y una posterior mostró parte de la pared del pozo. Para este recorrido de imágenes, la nave viró 43 grados hacia el este y el ángulo de incidencia solar fue de 34 grados respecto a la vertical. Al ser un ángulo recto, si no era en realidad un tubo de lava abierto que se extiende horizontalmente sobre el suelo, se iluminaría. El equipo del ALTROC dio con un filón. Con el estrecho ángulo de la cámara del RAW, el equipo fue capaz tomar una imagen a pocos metros bajo el saliente para mostrar el interior de este vacío agujero. Con este punto de vista oblicuo también fueron capaces de capturar la naturaleza de las capas de la roca madre de las paredes del pozo. Estas capas expuestas dan a los científicos pistas importantes en cuanto a la forma en la que fueron depositadas. La colección de imágenes verifica que se trata de una cueva subterránea cavernosa y se había predicho la existencia de este tipo de pozos en base a la comprensión de la geomorfología de los depósitos y el comportamiento del flujo de lava en la tierra, pero nunca antes se había comprobado. Gracias. Gracias.